De vez en cuando lo veían caminar por el agua del sol Allí se encontraba con alguien Fue un individuo, una mujer Que fuera llevando de la mano un cántaro De pulque Pudiera ser un quille, un quille o un cántaro con sus asas Para echarle el megapal y cargarlo a la espalda Por allí lo encontraba, por allí lo veían Le gustaba tomar el pulque Terminaba un cántaro Él solo, no llevaba gente, lo veían solo En su vida Yo no sé En realidad Se dice que este hombre Comía una vaca al día Y una fanega de tortillas Ese era su alimento diario Convivía con las gentes del pueblo Pero un día Cuando se estaba construyendo el templo católico En tiempos de la esclavitud Él decía Que también iba a poner la mano Y hay, hay, hay rasgos De la, de su vida De que En noche de luna Nos veían trabajando En la construcción del templo Tenía gente allí trabajando A las doce O siento a la hora del canto del gallo Dejaban Se iba a descansar Los albañiles Que entraban en el día Ya veían un avance en la obra Por eso eso decía Que él tenía que echar la manita Para que se construyera el templo Así era la vida de Longino Pero Él Se ocupaba En los debates Con los demás caciques De la, de la región Posiblemente del país Como serían aquellos tiempos Le dice Se está concluyendo Dice La hechura del templo Su campanario Ya están Ya Pero decían las gentes Entre comentarios Bueno, pero las campanas ¿Qué va a tener Ese campanario En ese, en ese vacío Déjenlo Por mi cuenta No tarden Y saldrán Ustedes De esa duda Ustedes No se apuren En ciertos debates Con otros caciques Otros puntosos Dijo Dijeron Dijeron Los señores ¿Qué va a poder? ¿Qué va a servir? Él no les hacía caso El momento Que fueron una apuesta Irse A robar Las campanas Hacia allá No sé En qué parte Del país Había Talleres Donde fabricaban Las campanas No era grande No era gigante El hombre Para decir Pues ella se aguanta Carrea la campana No Era un hombre De estatura Mediana Bueno Fue un cacique Pulsió una campana A la que más Codeseaban No, pues no la movió Van con la otra Hasta una más mediana No Ni siquiera Va al cacique De Dijeron Dúa Con su pie Con su pie La levanta La avienta En el espacio Va con la otra Solamente se escuchó El eco De la campana Ahí a lo lejos Cuando ya venía Rumbo a Yosuntura Tres campanas Se trajo De a golpe Con golpes De pie Cuando la gente Del pueblo Se dio cuenta Que ya El toso Había acomodado Una campana La instaló En su momento En su momento Comienza con la otra Con el otro lado Para ponerla Poderla poner Por instalarla Por instalarla En su lugar En esa hora Canta el gallo Canta el gallo No sé Qué secreto Tiene Tiene el canto Del gallo Ya no tuvo permiso De seguir trabajando Esa campana Esa campana La más grande Se la llevó La fue dejada Rumbo a la peña Del pajarito Allá por la parte De cañada De Galicia Allí fue instalar Esa campana En una encina Ahora Con el tiempo Nadie Conoce Nadie llega A donde está La campana Porque le creció El etno O el puzzle Que nosotros Le llamamos Esa campana Está cubierta Pero hay gente Dicen Los ancianos Del lugar Que Antes de morirse No falta Alguien Que la Escuche Tocar Tendrá 26 27 años Eso lo digo yo De que Estando adentro De la gruta Uno de mis hijos Uno de mis sobrinos Y un vecino De este lado Así fuimos Fue mi hermano Si fuimos Como entre Deseis Que virtudes Escucharon Daniel Dante Eliseo Estando primero Allí al fondo De la gruta Escucharon Tocar la campana Tres veces El secreto Lo tenía El cacique ¿Qué cosa era? Era un Brujo Un hechicero Para sacarle Una criatura En el vientre De su madre Llevárselo De la cama Hasta allí Se pudo descubrir Y saben Que hacía El cacique Con esas criaturas En cada fuente Del agua En cada nacimiento Iba depositando Esas criaturas Por eso En ese tiempo Un manantial Producía agua Mucha agua Esa mujer Se enfureció Y no faltaron Otras madres Que habían Fue de sus hijos Se hizo Una aglomeración Tremenda Armadas Con piedras Y machetes Palos Al ver eso El cacique Salió Se fue De huida Que nadie Supo Que rumbo Tomó el cacique Pero hasta ahorita Se oye Esa Esa Esas noticias De que muchos Están esperando Que un día Regrese El toso Que regresa A su pueblo Porque era un hombre Muy estimado Pero poco a poco De la mente De los señores Se fue Borrando Esa historia Del cacique Un día Un día Pasó el tiempo Dos individuos Allí Casualmente De cañada Se fueron Un viaje Un viaje A Oaxaca Llevando cada quien Un burrito Yo no sé Eran viajeros De regreso De regreso Pasando Por el pueblo De San Pedro El Alto Se encontró Algún individuo Que sin saber Quién era Los trató En forma amable Les preguntó Que de adónde Venían De adónde Eran Ellos le dijeron De tal pueblo Ella Nos invitó Ofreciéndoles La posada Ofreciéndoles Pastura Para sus burritos Les dio De cenar Pero no le vieron Que tuviera esposa Que tuviera Hijos No Estaba él solo Cultivar el arte Cultivar el entendimiento Cultivar una obra Profesional Poner en alto La cultura De mi pueblo Un día Provocándome Un sueño Un sueño Que me conducía Hacia un camino Que sin tener Que sufrir Me encontraba En un punto Donde Se confunde El cielo Con el mar Encontrarme Hacia un nuevo mundo Escuchar la música Escuchar la música Del cielo Acompañada Con el canto De los ruiseñores Escuchar la música De un tomador Cantando Cantando y recitando Hermosísimos Versos Hermosísimos Versos De castillo En castillo Me llaman María Es mi nombre Único Entre los demás Sin tener Que sufrir Distinción Alguna Sufrir 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 Parte De la humillación Siempre Recordando Mis signos La estrella Que me alumbra En el camino Lleno de flores Recogiendo parte Del aroma Y encontrarme En el mundo Feliz Con ideas De inspiración Suprema Para Despertar Sentimientos Que sufre Espiritualmente El alma Con gran Inspiración Y con idea Con idea Feliz Se creará La obra Poética Y artística En su género Para poner En alto La poesía Descubrir Un nuevo mundo Y registrar Su historia Donde se haga Mención Sobre Su riqueza De su vocabulario En la cultura Y en el arte En fin Era un mundo Nuevo Sin frontera Era parte Del universo Flotar Sobre una nube La nube La nube De verano Tiempo De lluvias Estar Vivir En las nubes Caerse De las nubes Estar Entre las Pausas Que sí Que no Y en el triunfo Encontrarse En un mundo Sin fronteras Para ver Lo infinito Que no tiene Límite Ni tiene fin Estar Enfrente De la luna De la estrella Venus Y del sol La estrella Venus Que fue formada Con espuma Del mar La cual De la cual A la luna La visité Genialmente Le solicité Genialmente Alas Para volar Subir Y bajar Pero la luna Me dijo ¿Qué más quieres? Hacer Can Acercándome Hacia ella Le solicité Dos hijos Dos príncipes Guerreros Un varón Y una niña Una niña Una niña Con el nombre De Venus Nombre Seudónimo A la Venus Es Espiritual Opuesta A la Venus Carnal Urania Hija De Urano Y que Entrada Sin tener Madre Con nombre Entre paréntesis La llamaban Urania Ahora bien Se me dio Por visitar A mis seres Divinos En compañía De mis hijos Quienes habitaban En el último Barrio Del pueblo Transitar Por un camino Sólido Y trillado Se dice Que es un lugar Peligroso Según se dice Que Que frecuentemente Por ahí Pasan los Fantasmas Espíritus Malos Que atacan A los seres Humanos Sin embargo Yo y mis hijos Teníamos Que estar Protegidos Cada quien Con su signo Cada uno Llevando Su estrella Para iluminar La soledad Tres imágenes Para obtener La luz Del saber Transitar En un camino Iluminado Hasta Llegar al sitio Para convivir Con mis Seres divinos Que son de mi Origen Me encontraba Muy preocupada Puesto que No tenía Motivos De algún Género Para emprender Una empresa Gozar Por conocer Las maravillas Del mundo Que existen En la otra Cara de la tierra En segundo Me encontraba En el templo De Alejandría Solicitando Una reliquia Que ya estaba Consagrada Que más bien Se trató De realizar Una promesa Ofreciendo Mi voluntad Espiritual Estando en ayuno Por un tiempo Descubrir Un mundo Lleno De virtudes De la ciencia La cultura Y el arte Un hombre Bienvenido Sea Nacido Entre el aroma De las flores Usar Por medio Del arte Tener puesto Un vestido Con figuras De aves Y flores Hechas Con mis ojos Usando Los dedos De mis manos E ingeniosamente E ingeniosamente Me llaman María Pues desde ese día De mi nacimiento Ya estaba En la mesa Un ramo De flores Escuchar voces De dolor Tengamos paciencia Puesto que falta Puesto que falta poco Para que termine Este año Y comience El nuevo Para recibir La sorpresa Por los reyes magos Por tener Un regalo Que ya está En camino Esperar un tiempo Para que nazca Un cerebro Que sea Dotado De inteligencia Para escribir La historia Antigua La historia Del pueblo Gracias Don Bruno ¿Cómo se denomina Esta cosa? Ya es Como algo Así como una ¿Por qué Se escucha Así como una telenovela? ¿Qué es? ¿Cómo se? Yo no desconozco De esto Lo estoy diciendo Con todo respeto ¿Cómo se Se denomina Este tipo De escritura O de composición? De pronto De pronto Ni bien termina Una parte Y viene la otra Pero esa no termina Aquí Cuando ya está Flotando otra En el caso De estar en las nubes Ah ¿Eso pertenece a una historia real? No 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 Está Entre lo real Y la Y la Y la Y la Mitología Mitología Sí Va tocando Parte y parte Sí, sí Porque toca El tema De los mitológicos Puede ser Que tenga Rasgos De historia Como usted dice Va tocando partes O sea Usted sigue con su escritura Usted viene Toca esa parte Llega ¿Qué hace? Duerme Descansa Y vuelve La mente A involucrarse En eso Vamos a decirlo En esta novela Porque Porque de verdad Que es algo Que yo pienso Que tiene Continuación Sigue Sigue ¿Qué hace? Que un individuo Un hombre Nazca Dentro del aroma De las flores Es un adorno Que se le da A la obra Entre el arte Entre la cultura Que en parte Puede tocar Parte de la filosofía Que el hombre Dentro de su mente Se crea Se llega a creer Crear Estar allá En el espacio Donde no hay fronteras Que no hay límites Y esto Si a usted le cuesta Usted que es su trabajo Le cuesta Para interpretar Esa composición Estoy invirtiendo Ocupando la P En lugar de De la B O estoy ocupando la B En lugar de la P Así me voy Estoy invirtiendo La M En lugar de la N En lugar de la S Estoy invirtiendo la X O estoy haciendo A un lado la X La entre paréntesis A lo mejor la estoy haciendo A un lado Mientras no me falle El vocabulario Que poco a poco El individuo Se va corrigiendo Va corrigiendo Su vocabulario Y en su manera De pensar En la manera De realizar Una obra Cinco meses Para realizar Una obra Que si al público Le parece bien El público Que tenemos Enfrente Hasta con música Ellos la probarán Que si vale No vale Dos cosas El El Que se va a castigar Es la persona Que si vale No vale Le voy a decir algo Es que Es como cuando uno mira La novela Por primera vez Mira el primer capítulo Por supuesto Que está interesante Y empieza a dar vueltas La mente Y bueno Espérame Espérame Por donde va Este hilo Por donde va Pero esto continúa Esto no podemos Decir que ya está La obra terminada Porque sigue Sigue Bueno Pues entonces A ver Aquí todos van a decir Con un aplauso Que tal está esto ¿Vale o no vale? Sí vale Es la gente De su pueblo Y la gente Del público Que la ve a través Del mundo